Nos ocupamos ahora del fútbol porque ya se respira el aire del Superclásico. Gaby Previtero está con nosotros. Hola Gaby, buenas noches. ¿Cómo estás Silvia? Muy buenas noches. Esperemos que sea un poquito mejor el aire que se respire de lo que ha pasado el sábado anterior en Mar del Plata. La revancha en Mendoza 22-10 arrancará este partido Superclásico entre Boca y River en la Copa Luis Nofal que hoy se va a definir quién se quedará con este torneo. Lo más importante es que hay modificaciones obligadas para cada uno de los equipos porque recordemos que después de los cinco expulsados hay dos nada más que van a poder jugar. El resto en el caso de Cata Díaz y de Jonathan Silva tienen dos y tres fechas respectivamente para cumplir. Maidana tiene dos también y no va a poder estar presente. Si van a poder hacerlo otros futbolistas como en el caso de River estará finalmente Leonardo Piscurici. De hecho va a ser titular en este partido donde River va a tener un esquema que ya viene utilizando bastante Gallardo que tendrá cuatro defensores, dos hombres en el doble cinco, tres más adelantados y un solo hombre de punta. Pero en el caso de Boca hay modificaciones por todos lados, no solamente por las obligadas sino que este señor, Daniel Osvaldo, no va a salir desde el arranque en este partido. De hecho estará Chávez en ese encuentro como titular. Tevez será el otro hombre de punta de Boca que va a tener además en conjunto yo le hice un juvenil. Y esa fue una de las sorpresas. Cristian Moreno, un chico surgido de la cantera de Boca que va a estar haciendo su debut en Superclásicos en la jornada de hoy como titular y que va a hacer variar bastante el esquema de Arroba Rena que va a tener a tres defensores, va a tener cuatro hombres en el medio campo, uno más adelantado y los dos puntas que les contaba recién, Tevez y Chávez. Mucho en juego en el partido que será la antesala del torneo que va a arrancar la próxima semana que será corto y en dos zonas bien definidas. Lo más importante va a pasar desde las 22 días y allí hay un equipo de división 7 donde está Juan Carlos Fernández a la cabeza y nos trae el siguiente informe. La pasión por el Superclásico no se toma vacaciones y al igual que hace una semana en Mar del Plata los hinchas respaldan y se lo hacen saber a los jugadores en la previa del partido que nadie se quiere perder. En Boca solo se piensa en revertir el mal trago del fin de semana pasado. Un hincha de Boca no se hace de grande, es decir, voy a ser de gran hincha de Boca, se nace hincha de Boca. De acá, de adentro lo llevas. Y bueno, Boca es lo mejor. De Buenos Aires, Zona Sur, Bursaco. 1.400 kilómetros. No conseguimos entrada, pero bueno. No conseguimos entrada, vinimos a la Gaviote y si conseguimos entramos y si no, bueno. Y ahora tenemos que ganar como sea. Hay que meter huevos. Si no se puede jugar. No hay más crédito, ¿no? Contra River, después de lo que fue toda la seguidilla. Sí, es que es un partido muy complicado. Fuera de todo lo que es fútbol, porque por ahí se pone medio duro, pesado. ¿Te gusta? ¿Qué le está faltando a Boca? Y le falta como más juegos, nada más. Pero los jugadores están, las nuevas incorporaciones están muy bien. Vamos a, yo creo que le ganamos ahora a River, le tenemos que ganar. Un gole de Tevez y Osvaldo. Se viene complicando, ¿no? Se viene complicando. Y no sé, pero le vamos a ganar, la cosa que ahora le he ganado. Primero quiero ver si consigo entrar, porque va. Yo consigo entrar. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Porque somos mejores. Porque somos los mejores. Por eso le vamos a ganar. Los hinchas de River que se acercaron a la provincia de Mendoza pretenden que la racha triunfal que comprende Copa Libertadores, sudamericana y ahora torneos de verano pueda continuar. ¿Cómo es el partido de esta noche? Duro, difícil como todo clásico, pero bueno, ojalá podamos conseguir un triunfo y no, que nos permita trabajar tranquila la semana. La bronca no poder estar, ¿no? después de lo que fue lo accidentado del partido pasado? Sí, sí, por algo será. O sea, uno se merece también la sanción, tiene que aprender de estas cosas y ahora acompañar a mi compañero de afuera. ¿Te arrepentí de lo que pasó? Obviamente no hay que hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Hay que jugar, tratar de ser compañero con los de su equipo, con los rivales también. Así que son cosas que no se van a volver a repetir. Hoy terminamos un buen rato y salimos a estar un poco con ellos, que, bueno, hacen mucho esfuerzo y, bueno, nosotros tratamos de volvérselo con esto. ¿Esto los distiende un poco, los hace un poco distraerse de lo que va a ser, más allá de la concentración lógica de un partido como el de esta noche? Sí, bueno, pero ya estamos acostumbrados. Vivimos de esto y, bueno, salimos más que nada porque, bueno, el cariño de la gente hacia nosotros es muy grande y, bueno, se lo tratamos de volver con esto. ¿Hay confianza en seguir la racha contra Boca? Sí, sí, estamos bien. Sabemos que son partidos para prepararnos. Sí, el objetivo es el fin de semana que viene, que ya arranca por los puntos. De todos modos, los clásicos pesan, ¿no? Sí, los clásicos son clásicos. Siempre hay que ganarlo, hay que jugarlo siempre para ganar. ¿Qué te gustó del equipo contra Boca? La presión alta y comirle los tobillos. Muerte. Jugar todas las pelotas a muerte. ¿Se ha transformado en un equipo que puede jugar bien al fútbol, pero que también cuando se tiene que poner el overall se lo pone? Como siempre jugó River, tiene que ser así. Es la historia. Siempre jugando bien, jugando mejor que Boca. ¿Tenemos un resultado? De 2 a 0. ¿Qué goles de? De Pescolich y el Flaco de Lario. Nacho Fernando, un jugadorazo. Se mueve la pelota, le da tranquilidad, pase, seguridad al equipo. Eso es todo. Y Boquita es lo que uno tiene en este momento. Así que lo volvemos a vacunar. ¿Qué te ha gustado? El juego compacto. Y bueno, Nacho Fernando que le está dando mucha seguridad en todo lo que es mediocampo. Está ofensivo y defensivo. Eso es lo que le estaba haciendo falta a River. Por ahí, lo que no teníamos. Y bueno, eso. Así que yo calculo que es jugador indicado. Así que le vamos a volver. Copa Libertad de Sudamericana. Torneo de Verano. ¿Sigue la racha o no? Pero sí, total. Y más ahora con este equipo que se está armando. Pero sin duda, quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Que vamos a estar peleando ahí arriba. No vamos a ser como ellos que son campeones ya. Que tenían al Dani, que eran campeones. Y resulta que el Dani está para ir a jugar ahí con los veteranos. Así que olvidate.